Y nuestro amigo Vidal, Vidal, de más desconocido que la pasara. No, no nadie sabe de él. ¿No pasa? Nadie sabe de él. Pero es mejor. Yo estás hablando ya como doble Vidal, ¿no? Este programa presenta ahora nuevos registros de conversaciones entre Marco Tulio Gutiérrez y dos personas más, en el marco de sus intentos revocatorios. Allí se incide en el apoyo decisivo y financiero que habría dado José Luna a la campaña de revocatoria. Entonces, doctor, ¿cómo vamos a hacer con las planillas que yo tengo? ¿Las guardo? Nada más y desaparecernas, porque imagina, si la presa se entera y ha seguido sacando firmas, como para el futuro y todo, como lo que yo con la mayor concha del mundo digo, ¡Uuuh! Desde el 3 estamos sacando, vamos a hacer planillas. Ah, ya, usted dice que estamos sacando planillas, ¿no te digan? ¿Qué voy a decir? ¿Te imaginas el escándalo que sería que yo dijera? O sea, no hemos estado sacando y luego los que nos odian van a decir, ¡Ah, que engañeo a la gente! O sea, 20.000, 50.000 programas y vamos por gusto. Ah, de verdad, ¿no? De inmediato, Gutiérrez y sus socios comentan los denodados esfuerzos que deben hacer para cumplir con las metas que se han trazado. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer razonablemente y qué mentira decir este domingo para que no haya festival de playas? La verdad es que no me puedo comunicar ni con Pepe. Con Pepe si Pepe pudiera mandar gente a la playa, bacán, gracias al festival de playas. La verdad es que no me puedo comunicar ni con Pepe. Luego, Marco Tulio vuelve a sus referencias, al importante rol que juega José Luna Galvez para abacar a Susana Villarán, así como a sus conversaciones con Luis Castañeda. Pero es en general, que la gente cree que está loco, ¿no? Entonces, está loco sosa. ¿Tal que aporte? Y que el lucho me hizo un día. Y es en general, con esa idea loca que tiene. ¿Cómo lo soporto? Yo digo, por ejemplo, tengo que soportar a todos. Y estoy preocupado en que no se le salga a nadie del mundo del mundo. Y... Pero es gracioso, ¿no? Porque, en verdad, yo no sé si es que el lucho, el lucho, el lucho, el luna, de pronto me está cojudeando, y ya pondré ese millón de soles. ¿Tendrán una millón para ganar? Para, no sé. O regalar 50 mil, o una cosa, agarrar millones de soles. Hasta donde yo sé, el lunes está, este, recordando los fiscos, debe tener, este, cerca de 100 mil fiscos. Me han dicho un pata que es de gente en parte. Luna debe tener como 100 mil fiscos. Son los empleos pasados, se le dice. Con vitalidad. Pero es que es fácil, pues, de mano. A él es fácil. Es lo que yo le digo a él. Y el comisionado Blanco le decía, hermano, consigue de 20, en el, 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 para ir a sacar, ¡pah!, uno consigue 20. Al toque. Le digo a uno, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro, tiene 25. Y algo 20. Y eso es lo que está pasando en Santa Rosa. Se acuerdan fue un... Sí, me acordaron. Con todo este... Los muchachos, los muchachos estaban, este, yendo con su gasocito, su almuerzo. Y se encuentran con la gente de Vidal en Cancón. ¿Cómo se está pagando aquí? Nada, ¿por qué? Yo creo que se la vuelten a usar. Se me está pagando 50 soles. Al salir me dijo, pero el show de Arcel de Santa Rosa de Irvin. Y me dijo, mira, no pasa, porque me han cagado, porque me han tirado 30 soles, no quedan acá en los jugos, porque sea la... por el tracito. Bueno, pero te beneficien tú, y también pasaban los beneficios a nosotros. Yo siempre sé su rollo de él, porque no se quiere, va a estar la de Santa Rosa. Ya está usando la de Vidal, ¿no? Sí, ya ha entregado, la entregue ayer. Ya. No creen. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ir de nuevo a... porque ya tienen como 20.000, 30.000 firmas los del espectador central. Le diré que es que voy a cambiar la... hay que cambiarle la hoja, hay que decirle, esto es para todos los regidores del Unido. Claro, o sea, hay que seguir sacando a la que vuelva acá para todos los regidores. Y punto, si no se tiene mucho, yo no contigo nada de que estamos cambiando. Aquí está la verdad. Si yo convido a su competencia, así no me llamo, ya sabemos que tenemos el respaldo de esa figura para decir, ya hay, ya hay más. ¿El Femme, ¿cuántas firmas de ese video? No, siempre no puedo comunicarme con él. No contesto, no contesto, ni a mucho lo llamaba en ese momento. Estaba más asado el tío. Es el puerto de billetes. Con la plata, ¿qué va a hacer? ¿Vale, lo vas a parar? ¿Se le pende de una...? No, yo no le pido la plata. ¿Es el mayor accionista de su familia? la solidaridad no puede hacer nada, está jodido. No puedes ni meterle un carajo, porque me dieron un carajo, se asa, ¿verdad? Te vota a ti. Te vota a ti. Es un poco incómodo para mucha gente que hagamos el papel que hagamos el papel de mucama, ¿no? O sea, limpiamos la habitación, el dormitorio, le ponemos la sábana, la almohada, viene el luchito y se echa ella, o sea, y se acabó el azotón. O sea, tampoco es así. Y alguna gente me decía, bueno, pero, ni siquiera nos llevaría en la lista, no como sea, pero, mira, en política, tú tienes que tener tu propia organización. En otro momento, Gutiérrez y sus interlocutores se refieren a un hecho ajeno y anterior a la revocatoria, el de las pasadas elecciones municipales. No obstante, es importante destacarlo porque grafica la idea que tienen los amenos parlantes de la práctica política. Allí mencionan a Luis Castañeda, a Walter Menchola y al exteniente alcalde de Lima, Marco Parra. Yo ya me confirmó Lucho cuando dijo ningún compromiso, con nadie, con nadie. O sea, con lo cual me decía, todo el que hoy se rompa por esto, ni sueñe que la tiene encontrada conmigo para ir en una lista. O sea, era obvio que el cajero es Menchola. O sea, Menchola y Parra son los que yo no más es el que los que analizan a los que manejan la presión en Colombia. Son los cajeros, son los que llamo y te cuadran. Bueno, José Peña dice como... Sí. Dice que así que se ha alejado. O sea, ellos son los los que lo pone él para que cuadren a todos los candidatos. no quieren ser candidatos. Ahora, yo me imagino que lo que está pasando con Burgos, con Sierra, es la consecuencia de eso. Porque saben de que por qué carajo tiene que estar entregando dinero y encima está impidida que lo pongan o no lo pongan. Porque muchas veces ha pasado. que ponen dinero hoy día te va ya feliz de que ya eres candidato y al día siguiente pues te escribieron a otros. Como Chilio. Chilio de tarde. Ah, de tarde, sí, verdad, ¿no? Y simplemente y a veces te devuelven la plata y a veces no te la devuelven o te devuelven la plata. O sea, o sea, con la mayor mucha. Yo le dije al concubo de Chilio. Lo llamé porque si... ¿A lo famoso está Chilio? Yo coloco a todo el mundo. Yo estaba en ese momento en el despacho de Marco Parra y Marco estaba conversando con Juan de Pechola y con Castañeda. Ahí se inició. Ahí tenía otro que tenía una oficina. Yo le soy olvidado. Entonces estoy cruzando la de un brazo y dice no, es un juego de... Oye, Marco, el hecho de que tenga un tipo de candidatura no va a ir. Pero si usted me ha gustado como 100 mil dólares. No, 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 no va a ir. No, no, no va a ir. Va a ir otro. No, pero... No, 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 no va a ir otro. No. Ah, que sabe lo que quiere. Pero yo comparto. Y se fue. Entonces yo, si quiere mi pata. Y ahí puse lo dando un pulso. Se lo pone nadie. A lo siguiente me tiene que dar un pulso. Y lo llamo y le digo oye, ¿qué era lo que? También te compré porque ya te hablo botado conmigo de reclamar tu plata. No, ya que te he hecho poco. No, choro, no pasa nada. Yo soy el bebé ahí, Marco Parra, me, me, te compara, compara. Ah, bueno, yo te dije Juan de eso. Y usted puso una ingeniería nacional todo vital. Sí. Pintó todo vital. Nacional. Sí. Chilla. Después puso borrando todos esos pintos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nosotros estamos trabajando lógicamente por la idea de que haya revocatoria porque eso es el poder y siempre debe irse. Pero lo que venga después, yo la verdad que lo veo bien es que si Lucho seguramente va a llegar nuevamente a la alcaldía, yo regreso el consultor de 74 mil dólares. Entonces tal vez será más. Pero punto. el problema es político.